hola soy nana otra vez vengo a enseñarte a hacer la sopa china o sopa fuchifú pero es un mix que en perú conocemos la comida chifa que es un mix es una fusión de comida peruana con comida china y es una de las más populares allá entonces es súper fácil y no te hagas problema con esto porque es bien fácil mira primero vamos a poner agüita de albín yo ya me adelanté un poco entonces ya está viniendo ok vamos a ponerle guión a esta a esta agüita pero miren vamos a agarrar nuestro morterito a ver este camarita ven por favor y vamos a golpearlo ok vamos a golpearlo para que el guión suelte sus jugos no lo vamos a hacer mucho porque después lo vamos a sacar entonces lo que vamos a hacer es poner el guión apretadito no desde y lo vamos a echar a nuestra agüita que está hirviendo si ahí sin miedo ok no solamente eso sino que vamos a agarrar nuestro pollito y vamos a echar en mi caso hecho pechuguitas de pollo si ustedes quieren algo más rico échenle con huesito y queda riquísimo con huesito entonces aquí le vamos a echar dos cucharaditas son cucharaditas pequeñas de caldo de pollo sí entonces acuérdense tiene tres ingredientes aquí facilito vamos a ponerle cuatro entonces tiene agua hirviendo le echamos el pollo le echamos la sustancia y le echamos el guión entonces cuatro ingredientes principales para que sean nuestra sopa fuchi fú bueno chicos entonces mientras está hirviendo nuestro pollito lo que vamos a hacer es separar el huevo vamos a poner yemas en un lado y claras en otro se parte el huevito en dos se pone las yemas se cae solita la clara si está la cámara bien se ve bien miren ver y la yema al otro lado no se preocupen si se les revienta la yema porque bueno no aquí lógicamente dentro de la clara tiene que estar limpio pero si se les revienta aquí no se preocupen porque eso va lo vamos a mezclar ahorita si agarramos un tenedor citó y lo vamos a a batir a batir porque si tienen esto mucho mejor otro secretito es echarle un poquito de agua mire aquí y ya está bien entonces así se va a separar un poquito más para que no les caiga y un solo de un solo bloque huevo entonces así lo soltamos igual en las yemas y vamos a hacer que vamos a hacer con la cebolla con la cebollita china vamos a sacarle la partita la parte blanca y la vamos a hacer arroz chaufa que rico lo separamos y solamente vamos a usar la parte de verdecitos ñamí ñamí también esto es opcional los que quieran pueden ponerle el fideito chino o esos fideitos de la sopa rápida entonces vamos a vamos a hacer otra cosa miren aquí tenemos nuestra maicena sí entonces en media taza de agua vamos a echar dos cucharas grandes ok bueno acá tengo los cucharoncitos nos vamos a echar dos cucharas grandes de maicena entonces vamos a echarle ahí sin miedo y lo vamos a disolver en agua fría no lo van a hacer en agua caliente porque se les va a poner grumos y así como él a el huevo que lo vamos a echar en hilitos lo mismo va a pasar con nuestra mesa bueno chicos entonces miren ya está el pollito sí entonces lo vamos a sacar ya votó acá toda su sustancia vamos a agarrar el pollito y lo vamos a sacar y también vamos a sacar el kiong ok entonces todo eso lo vamos a sacar ahora las personas que quieran después ponerle trocitos de pollo para hacer un solo plato excelente yo ahora estoy aprovechando para hacer los platos miren con las colitas con las colitas de la de la cebolla que quedó le estoy poniendo lo estoy friendo para hacer un arroz chaufa entonces aquí ya me me luzco con mi familia si o no ustedes también pueden hacer lo mismo y con el pollito vamos a agregarle pollito y las carnes que ustedes quieran pero no vamos a cambiar de plato ya vamos a concentrarnos primero nuestra sopita ok vean por acá entonces la sopita ya sirviendo miren entonces lo primero que vamos a hacer es echarle en la maicena ok vamos los ingritos ingrito y ahí le echamos la maicena y la movemos la revolvemos bien miren miren qué rico ahí está la maicena cómo está nuestra sopita ya se nos está espesando chicos miren ve muy bien se nos espesado muy bien una vez que está así nuestro siguiente paso va a ser echarle el huevito se acuerdan cómo va a echar el huevito también en hilito miren miren cómo va cayendo ven en hilito vamos a bajar el volumen a nuestra cocina si no ahorita hacemos rebalsa todo ok mi amor entonces ahora llegó la hora de nuestro de nuestras yemas igual así en hilito y lo movemos porque lo echamos separado y no junto para que se vea diferente la sopita ustedes van a ver cómo se ve diferente el huevito esa separación entre el huevito y la yema y la clara lo máximo y ahí está miren ven y entonces esperamos un ratito después de eso los que quieran le echan su fideíto los que no ya si está rico espesito buenas aquí en los eeuu por ejemplo he visto que esta sopa no tiene fideo pero pero le echamos los fideíto ahí estos fideíto son tres minutos y ya está una vez que está hecho el fideíto o si quieren un poquito antes también vamos a echar un poquito de esta cebollita china que hemos cortado uy 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 esto le va a dar un gusto jordida si les parece mucho esto lo van echando a cada plato una vez que sirvan le echan a cada plato si tienen un poquito más aprovechan para echarle a su arrocho ay ya terminamos nuestra sopita puchifu entonces acá ya mis comensales me están mirando ok para terminar vamos a poner un poquito de nuestro de nuestra cebollita para hornar y ya está la sopita ok chicos vamos a comer están listos para comer bye